Los foros de discusión. Los foros son una excelente herramienta pedagógica y didáctica para hacer posible la participación de cada uno de los integrantes de un grupo de estudio. Estos pueden estructurarse de diferentes maneras y cada mensaje puede ser evaluado por los compañeros. Además, se pueden agregar archivos adjuntos, emoticones e imágenes para enriquecer el mensaje que se desea dar. Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón personal de correo electrónico. El profesor puede forzar desde la configuración del foro la suscripción a todos los integrantes del curso si así lo desea. Crear un foro. Veamos ahora cómo crear un foro. Los foros pueden ser usados para propiciar el debate entre los participantes, formativos o para validar competencias, evaluativos. Para crear un foro se deben seguir los siguientes pasos. 1. Si la edición está desactivada, pulsar en activar edición. 2. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar el foro. 3. Hacer clic en Agregar actividad y después en Foro. 4. Rellenar el formulario. Comenzar con el nombre, tipo y descripción. El tipo de foro puede ser. A. Debate sencillo. Solo existe un único tema y un único hilo de discusión. Es adecuado para debates muy concretos. Por ejemplo, foros asociados a un tema particular del temario, bien acotado y definido. B. Cada persona plantea un tema. Cada persona plantea un único tema iniciando un hilo de discusión. Adecuado para invitar a cada uno de los alumnos a realizar una exposición inicial y recabar opiniones de sus compañeros. C. Foros de uso general. Permite múltiples discusiones sin restricción. Es lo más habitual. D. Foro de P y R. Preguntas y respuestas. Solo permite ver las respuestas de los demás participantes después de haber contestado. 5. Finalizar con la calificación del foro. Esta debe ser configurada de acuerdo a la escala de calificación institucional. 6. Puede usar los íconos de ayuda. Siempre podrá volver a editarlo. Pulsar en Guardar cambios. 7. Estas características deben ser usadas de acuerdo a la necesidad de los temas que se desean tratar en cada módulo académico de aprendizaje. 6. Aparece la calificación institucional y des invited a preparar la paz a la cooperación. 7. Estás of Såva.